Brotamundo sublime Brotamundo sublime Indiferentes al amor y en el eterno trajinar Ellos desechan melancolía Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar Junto a las vías van los linyeras Y al pasar se oye a un peón Cantar Entonar Esta canción Lingerazón Corro el mundo y no sé a dónde voy Lingerazón Lingerazón Lo que gano lo gasto lo doy No sé llorar No sé llorar Ni en la vida deseo triunfar No tengo norte No tengo guía Para mí todo es igual El día que te encuentre tirado en un camino Dormido para siempre mudo tu corazón Unas redejas rubias y una magnolia seca De tu andar errabundo dirá la sin razón De una paisanita De una paisanita trotamundo De una paisanita trotamundo salve te bendecirá Y el aura poeta sonará en la noche La agreste siringa de algún cañadón Cantando la estrofa que en los polvorientos caminos pampeanos Tu loca quimera silente grabó Lingerazón 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 Corro el mundo y no sé a dónde voy A dónde voy Lingerazón Lingerazón Lo que gano lo gasto lo doy No sé llorar No sé llorar Ni en la vida deseo triunfar No tengo norte No tengo guía Para mí todo es igual